Un atangana y por poquito, dale que no soy yo, estamos en Dallas conectándonos ya de un terminar al otro Un vuelo bastante bueno de Nueva York a Dallas, ahora de aquí de Dallas a Torreón Donde estaremos haciendo este 3 de septiembre, lucha libre, si estás en Torreón tienes que estar ahí Va a estar brutal, vamos con las noticias, PW Insider y lucha libre online está reportando que es eminente El regreso de Braun Strowman, lo que hay que ponerle ahora es el cálculo Será que Triple H lo quiere hacer el lunes y se está filtrando esto para aprovechar el auge que ha tenido el rating Un programa que estaba por el piso y que se levantó cuando se hizo el ángulo de Wrestlemania Se recuerdan de Cody Rhodes y comenzó a surgir una figura que motivaba que la audiencia viera a Braun Se perdió con la desaparición de Cody Rhodes por la lesión y la cirugía Pero viene Triple H y comienza a levantar los ratings, hace que regresen figuras que no había razón de que fueran expedidas Y Triple H lo dijo, mira yo no sé hacer luchas como lo hacía mi suegro, ninguno de nosotros sabemos como él lo hacía Entonces lo vamos a hacer a nuestra manera y esa manera está dando frutos Será que Triple H y su grupo estén pensando en filtrar esto de que obviamente sabemos que Braun Strowman es un hecho de que está ya con WWE La pregunta es cuando regresa, será que Triple H está soltando prendas para que así como nosotros lo hacemos Otros lo hagan y comienzan entonces a ya pensar es el lunes que va a regresar Nosotros no estamos diciendo aquí que va a regresar el lunes Oye, pero lo lógico sería de que si el gigante regresa, tiene que regresar para ¡pum! Un atangan a comenzar con fuerza la programación de WWE ¿Y dónde es? Lo que siempre se hacía era Raw También el punto de que van a estar viniendo de un show donde posiblemente tengan un sold out Ya lo que faltaba era como tres mil y pico de boletos para llenar completo el estadio para el show en Europa Hay muy buenas oportunidades de que se regrese o que regrese Strowman esta misma semana que sigue Pero vamos a ver lo que sucede Por lo pronto Strowman es un luchador que gusta Lamentablemente a Vince McMahon y al equipo creativo se le fue la mano con historias de él levantando camiones Y tonterías que en vez de llevarlo más alto lo hicieron demasiado cartoonish O demasiado dibujos animados o demasiado infantil Y ese es uno de los problemas que tiene todavía WWE ¿Hasta qué punto es un buen punto? ¿Y dónde es cuando tú tienes que decir ¡Hey! Vamos a detenernos Le deseamos lo mejor a Strowman en su regreso a WWE Y que esta vez Triple H encabece el liderazgo para decir a Strowman lo vamos a hacer el hombre fuerte que necesita WWE Pero que tenga sentido, que haga sentido un gigante Strowman que ya tiene una legión de fanáticos Ya en este momento que estoy haciendo esta cápsula los boletos ya salieron a la venta para Demon Mania La batalla final Hugo Sabinovich contra el Profe y otras sorpresas Compras tu boleto ya, Humacao Arena es el 5 de noviembre, no te lo puedes perder Va a estar brutal, brutal, brutal Y nuestro más reciente café lanzado de mercado, Café Lucha Libre Online de la tierra de pura vida de Costa Rica Lo puedes comprar directamente a CaféLuchaLibreOnline.com Desde Dallas donde Hugo está esperando su conexión para ir hacia Torreón para hacer este 3 de septiembre Lucha Libre Worldwide de AAA Hugo Sabinovich para ustedes, nuestros Avengers ¡Atengana por poquito! ¡Gracias por la rehabilitación! Una locura, toda laorigine ¡Oh, y qué es travedidad!